Música Buenas tardes, venimos llegando a casa de mi hermana el día de hoy vamos a tener una pijamada con toda la familia va a venir mi hermano y va a traer a mis papás y ahorita nosotros ya llegamos, pero creo que ellos no han llegado pensé que ya me habían ganado, pero no se vino Leo también y Toby, nos trajimos a Toby también acá miren dónde está mi papá descansando, viendo videos hola, papi, bien concentrado, mírenlo está viendo a la hija ahí por aquí mi Leo está descansando ¿Quién es Toby? Los andalosos, gritón venimos a comprar agua ahí Chibi y ahí viene mi mamá me había saludado mamá y allá va mi hermana y mi cuñada por allá andan y venimos aquí estorbándole los carros vente mamá venga le digo que abandonamos a los hombres tantito hombres y niños y perros todos se quedaron en la casa cuidado mamá estamos llegando ya al parque nos venimos toda la flota miren quién anda por ahí viene toda la familia menos mi Leo se quedó ahí en la casa de mi hermana porque pues como vamos a caminar y pues ya ven que ahorita él no puede caminar mucho pero pues nos venimos temprano porque hay que apartar lugar miren toda la gente ya está ahí apartando sus lugares porque al ratito va a haber este cohetes cohetes y pues ahorita no sé ni qué van a hacer yo pensé que ya nos íbamos a quedar aquí pero no dice el día que están haciendo conciertos de música en vivo así que como van a hacer los cohetes como en dos horas como oscurece más pues ahorita vamos a aprovechar para escuchar la música y pues caminar y conocer este parque un poco y ya después regresamos a ver las luces sí y miren aquí va toda la familia ahí va el abuelito cargando a Andrea que ya se cansó y mi mamá va hasta allá con mi hermana y ahí va mi cuñada a su primo y amigos de mi hermano que van hasta enfrente con mi cuñado y todos los sobrinos que ya mi papá ya les presentó a todos uno por uno hola Andrea está emocionado papi mira está muy bonito aquí miren miren cuánta gente hay aquí ya todos apartando el lugar nosotros no habíamos venido para este parque no, nunca nosotros vamos cuando es 4 de julio al centro sí pero acá como vive mi hermana ella conoce por acá entonces nos recomendó que viniéramos y pues aquí andamos muy cuidado sí pasen, pasen, pasen pasen, pasen pasen, pasen pasen, pasen pasen hola Lea ala es Sofía ya se cansó di hola Andrea hola 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 oigan está bien bonito aquí bien bonito bien bonito y hay bastante gente miren aquí hay lago y para aquel lado está un parque de agua y este pasean aquí también en trenecito eso lo habíamos visto nada más en el parque del centro de Austin pero ahorita que llegamos aquí también tienen ese paseo en el tren mi papá anda bien contento mira mira pescaditos mira hay bastante pescadito no 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 oh no adiós adiós no 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 let me carry vente come to my she don't want no come to my come to my Echate aire, échate aire con el abanico. Cami, Cami, bájate, mamá, bájate, mi amor, que vas a las paredes. ¡Qué guapa, Camila! ¿Qué es, Cami? ¿Qué es? ¿Qué es? Agua. Agua. Mira, acá están los patitos. Ven, acá están los patitos. Vente, corre, corre. Acá están los patitos. Mira, aquí están, aquí están, aquí están, mira. Ahí. Mira los patitos. Los puertes van a comenzar a las nueve de la noche y ahorita estamos ya aquí, todos esperando. Miren, todos sentaditos aquí. Y para aquel lado hay más gente esperando. Todo está bien lleno. Lo bueno que encontramos es este lugar y pues creo que es el mejor porque creo que van a ser de este lado. ¡Mira arriba, mira arriba! ¡Mira arriba, mira arriba! ¡Mira arriba! ¡Mira arriba! que bonito mi amor mira que bonito mira que bonito y Sammy tiene miedo a acá mira que bonito es el humo hija wow wow ya wow 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 ayo ayo wow wow Buenos días, oigan por acá ya son las 7.15 de la mañana y pues nadie se ha despertado, solamente Toby y yo y aquí ando atrás de él que anda de curioso en el patio de mi hermana, mírenlo, ahí anda, ahí anda como no conoce anda explorando todo, miren mi hermana tiene un árbol de durazno y ya están los duraznitos ahí miren, oh este como que le agarró este plaga, miren, ajá, uy sí miren, aquí está también este, tienen plaga, qué lástima porque tiene bastantes duraznos miren toda esa parte de ahí está llena de duraznos, yo creo que no se han dado cuenta, yo creo que no se han dado cuenta le voy a comentar para ver si le pueden hacer algo porque, ay, con lo ricos que son los duraznos y miren al Toby, ahí anda explorando, me levantó porque quería salir al baño pero ya no se quiere meter miren este árbol, de qué será no sé qué sea, parece de, no, no es naranjo quién sabe qué sea, tiene otro allá, miren, Toby, vente para acá, vente para acá vente, vente todos están bien dormidos, yo me levanté porque este perrito me estaba dando lata si no todavía estuviera durmiendo, anoche ya nos acostamos ya bien tarde ya como por eso de las 2 de la madrugada y pues este, ya ni les he grabado no les he grabado porque pues estoy tratando de aprovechar estos momentos que no son pues muy, muy este, seguido este, así que es por eso que no les he grabado amigos pero pues aquí andamos a ver si al ratito ya les grabo un poquito ayer nos las pasamos súper bien el único pues que se queda aquí fue mi Leo pero pues está bien, está tranquilo y ahorita está bien dormido nos quedamos todos aquí abajo y la parte de arriba también está bien llena le digo a mi hermana, ahora sí tienes casa llena dice, ya sé pero bueno, pues estamos pasando un buen tiempo y este, ay, déjenme que voy a ir atrás de la Toby porque se me va a escapar ven acá Toby, ven acá vámonos ya para adentro vente Toby no me hace caso vente perrito Toby peludo Toby vente, vámonos vámonos vente ven, no me hace nada de caso Toby, vámonos vente vente, vente, vente vente vámonos para adentro vente ay, este Toby vámonos ya para adentro a ver para adentro, para adentro para adentro, para adentro para adentro aquí están las señoritas jugando ¿qué juegas Camila? ¿eh? ¿qué estás jugando? ¿tú Samanta? ¿qué estás jugando? ¿ya jugaste al súper? ¿dónde está la bolsita para ir al súper? a ver a ver a ver a ver, enséñamela esta se va de paseo ¿verdad Camila? ¿el carro? ¿el carro? ¿el carro? ¿el carro? ¿el carro? ¿el carro? al revés del carro ¿el carro? ¿el carro? ¿el carro? ¿el carro? ¿A dónde? Sí, a ver, ¿qué dicen tus abuelitos ahorita? Buenos días. Por aquí venimos llegando una vez más a casa de mi hermano a dar lata. Venimos a dar lata. ¡Salud! ¡Salud! Venimos a dejar a mis sobrinos y parece que mis papás están solitos. No sé si mi cuñada fue a trabajar. O si salieron. ¿Ahí están? ¿Quién anda por ahí? ¿Hello? Miren, aquí nos encontramos acostaditos, descansando aquí. ¿Cómo está? ¿Descansando? Llegamos tarde. No, lo que pasa es que me puse a darles de desayunar a los niños. Pues ya tardamos. ¿Qué hacen? ¿Se fueron a trabajar todos? Acá anda mi mamá, mira. ¿Quién anda aquí? ¿Quién anda aquí? ¿Eh? ¡Sammy! Yo que no me quería. ¿Por qué? No quería que la cargaran. ¿Y ahorita ya? ¿No me la gané yo? Tengo que ir a la clínica. ¿Ahorita? Sí, pero dejaron a Sammy. Quería llevarnos. ¿Va a salir o vino? ¿Sí? ¿Cómo está? Pero la veo. No había saludado al abuelito. Oigan, andamos aquí en la segunda. Estábamos ahí tantito con mi mamá, pero llegó mi hermana y nos pusimos ahí guiri guiri y pues ya no les grabé nada. Y ya pasé ahorita allá a la clínica del dentista. ¿Y qué creen? No me van a checar a Naomi el día de hoy, porque como no le molesta, así que me dijeron que pues no era urgente. ¿Tiene una cita hasta el 27, hija? Al 23. Al 23. Tiene una cita el 23 y me dijeron que hasta entonces van a checarle y ya se lo van a arreglar. Pero mientras así se va a quedar, nada más que no tiene que comer. Y ahora sí nada duro, nada duro y pues nada más como que se le despegó. Y ya no se le despegó nada más. No se le rompió porque a Dayana le pasó eso, pero a ella así se le quebró. Porque el alambrito le salía y le la estaba rompiendo esta parte de acá. Así que a ella sí le tuvieron que arreglar rápido. Pero a ella no, me dijeron que hasta la próxima cita. Y ahorita como la segunda está pegada aquí a la clínica, pues nos venimos tantito a buscar unos chores. Porque Dayana anda buscando unos chores. Y miren, aquí tienen bastantes. Este es este Godwill. Donde yo voy es la Saber. Y allá casi no tienen, ¿verdad? No. Y aquí tienen un montón. Que miren, ya está Naomi se desesperó porque yo estoy busco y busco y no termino. Ay, qué horror. Está payaseando, ya la conocen. Y miren, ya traemos ahí unas que ya escogimos. ¿Y chores? Ella escogió también chores. ¿Dos chores? Y yo aproveché también, ya escogí unos. Están muy buenos. Para el diario están súper bien. Muy buenos. Muy buenos. Y pues estoy aquí buscando. Le hablé a mi esposo. Como se quedó Dani con él, está bien. Están tranquilos. Y les dejé comida hecha. Yo me vine aquí tantito a la segunda. Aprovechando que estamos aquí cerca. Miren, este está bonito. A mí me gustan estos de tela. Me gustan también los de mezclilla, pero estos están más cómodos. Ay, están bonitos, hija. Mira. ¿Qué tallas son? Cuatro. ¿Crees que te queden? Ajá. Están buenos. Están bien bonitos. Ajá. Míratelo. Ahí está el par. Míratelo. A ver, dame la ropa para que te lo puedas medir. A ver. Pero no, aquí no. No. Ve del otro lado. Ve del otro lado. Ay, es que ni carrito agarramos. Mira, ya se me cayó. Ni carrito agarramos. Como nada más según Dayana venía a ver ella. Chores y nosotras nada más acompañarla. Pero miren, aquí ando. Aquí ando viendo. Miren este rayadito. Me lo voy a probar. Está bonito. Me lo voy a probar a ver si me queda. Están revueltos. Esto es lo malo de aquí, que están revueltas las tallas. Pero hay varios buenos, enteritos. Y de buena marca, eh. Y no están tan caros. Miren, están a 3 dólares 99 centavos. Casi la mayoría está así. Uno que otro resalta, miren, como este. 7 dólares. No, con 99 centavos. Pero nada más es uno que otro. Miren este de vestir. También está bonito nada más que está muy corto para mi gusto. Que a mí me gusta usarlos a media pierna. Es lo más corto que yo utilizo. Y de ahí me gustan estos. Así larguitos también tengo de estos. Miren, estas. Ah, no, esta es una falda. Ajá. No sé si... Ah, sí, es falda short. Tiene el short acá abajo. Estas. Este también es un short como tipo bermuda. ¿Qué pasó? ¿Te quedó? Mira. Uy, se ve bien. Se te ven bien. ¿Te gustan? Sí. Mira. Están bonitos. Y están enteritos, hija. Ajá. Pues llévatelos. ¿Qué precios tienen? 7.99. Y son de marca Bisona, ¿verdad? Sí. Mmm. Están buenos estos. Sí, llévatelos. Sí. Si te gustan, sí. Ok. Pues aprovechar que los encontraste. Ajá. Bueno. Quiero invitar a Dayana. Sí, Dayana anda por aquel lado. Por aquel lado está. Tráete un carrito, hija. Porque mira, ya no puedo aquí. No sé si están aquí adentro o allá afuera, ni los miré. Yo mientras voy a seguir aquí buscando, a ver si encuentro otros shorts, porque es lo que más me interesa. Yo tengo, pero no tengo casi de mezclilla. Y andaba buscando unos de mezclilla, pero este rayadito me gustó. Me lo voy a probar, a ver si me queda. Hoy es un día de limpieza. Tenemos un tiradero aquí en la casa. De hecho, estamos aquí doblando ropa. Miren. Ay, aquí estoy. Esta la dejé secando anoche. Y ahorita la vamos a doblar aquí. Normalmente yo doblo mi ropa en la cama, pero pues ahorita mi esposo está acostadito ahí. Así que la pusimos aquí en el sofá y aquí la estamos doblando mi Naomi y yo. Dayana también ya se llevó su montón. Esto es mi chor, ¿verdad? Este es mío. Sí, ese es mi chor. ¿Y el tuyo cuál es? Este. Este es mi chor, ajá. Es que revolvimos la ropa. Lavamos la ropa de ellos, de Naomi y de Dani junto con la mía. Y ahorita voy a lavar sábanas de la cama. Está secando Dayana y yo tengo un montón esperando que ya salió. Y por aquí está Toby, mírenlo. Nada más ve que agarro la cámara y agarra su cobijita y empieza a dar vueltas como loquito. Me preguntan que por qué hace eso, pero siento que es como un saludo, ¿verdad? Cuando se reacciona para, nada más hace esto porque... Ajá, es como su saludo, como que nos festeja. Ajá. Esa costumbre la agarró él solito. ¿Mande? Reaccionas a la persona. Reaccionas a la celebración. Ajá, es como que nos celebra, ¿no? Es una reacción que él tiene. Llegamos de la calle, hace eso. O cuando agarro la cámara porque él como que ya sabe que estoy grabando y agarra la cobijita y se pone a dar vueltas. Mírenlo, mírenlo. Mírenlo. Pero es algo que de él solito salió. Nadie le enseñó. Desde chiquito lo hacía. Desde chiquito, desde chiquito. Con esa misma cobija. Sí, no, esa cobija no la suelta. Yo creo que como fue la primer cobijita. Ya se acostumbró a esa. Ajá. Esa ya la tiene como por ¿cuántos años? Como unos tres. Sí, porque la compramos desde chiquito. La primera Navidad que pasó con nosotros, ¿verdad? Cuando tenía meses apenas. Ajá. Y mírenlo, ya se cansó. Es bonita. Ay, ese Toby. Muy inteligente él. Pero bueno, déjenme seguir enseñándoles el tiradero. Miren cómo tengo aquí la cocina. Me toca levantar la cocina a mí. Miren. Todos los trates del desayuno. Pero voy a lavar mi refrigerador también porque está un poquillo sucio. No lo he lavado. Ayer solamente lavé el baño porque como mi Leo lo está utilizando. Y pues hoy van a lavar los muchachos. Bueno, Dayana se lava los baños. Ya los muebles. Tú vas a limpiarme los muebles ahorita. Mi Dani va a aspirar y a limpiar el piso. Y yo me voy a dedicar a la cocina porque quiero darle una limpieza general, completa. Porque sí la tengo súper sucia. Y pues a terminar con el roperío. Y pues ya la doblada entre todos. Sí. Entre todos doblamos la ropa. Ahorita pues ya nada más de levantar esta ropa y de que salga esa que estamos secando. ¿Qué pasó, Toby? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con usted? ¡Ay, papá! Y pues es lo que vamos a hacer el día de hoy, amigos. Puro que hacer el día de hoy. Hoy creo que no voy a ir a ver a mis papás. Fui ayer, fui a antier, pero pues como hoy tenemos mucho que hacer, no sé si me vaya a dar tiempo. Tal vez si me anime hasta en la tarde, pero no es seguro. Espero que sí podamos ir, quieren verlos. Es que como están sus primos ahí... Sí, también ellos, quiero verles ahí. ¿Quieren verlos? Y a su manta. Ah, bueno. Pero bueno, si vamos, pues vamos más al rato. Pero ya sería hasta en la tarde. Así que ahorita pues me voy a apurar. Porque también voy a hacer de comer, que no sé ni qué voy a hacer de comer. A ver qué se me ocurre. A ver qué se me ocurre.